de Federico es radio Bueno, estamos viviendo, querido Luis, días muy interesantes. Buenos días, sí señor. Fíjate que el otro día, aprovechando que no estaba María en casa, me puse a ver el fútbol de radio. Y claro, porque cuando está allá en casa pues tengo que ver las cosas que hay que ver y tal, pero cuando estoy solo me puedo abandonar a mis vicios. Y entonces veo pues una telenovela mexicana, veo cosas del fútbol, el partido de Túnez y cosas así, y vi el momento Lopetegui, los dos programas de fútbol de radio. Bueno, primero, debo decirle ahora que no está Ditev, cuando esté no sé si me atrevería, que es lo más parecido a Sálvame que hay ahora en la televisión española, que es muy divertido, que ya todo el mundo hace el personaje, y que estuve por primera vez en materia futbolística de acuerdo contigo en prácticamente todo. Eso es muy preocupante para los dos. No, 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 porque al final la verdad es la verdad, como sueles decir a menudo, para llevarme la contraria, es verdad. Pero antes hablaba con Pablo Casado. Ayer tuve la experiencia, que tú estás harto de tenerla, de hablar con Margallo. Margallo presentó el programa de gobierno de Aznar en el 93, porque era el bueno, por otra parte, Calcao, como si él no hubiera estado en el gobierno, que durante siete años se ha cargado lo más parecido a ese programa. Y en la oposición sistemática, ¿no? Además, siempre, siempre. Bueno, pues ayer tal cual, pero no tenía un programa de partido. Y en cambio ahora, Pablo Casado, ahora, después de la espantada de Fijo, que quiero que me interpretéis, sí ha hecho un programa de partido. Mira, ¿cómo se rehace el PP con toda la gente que en su día votó al PP de Aznar y que hoy está en Ciudadanos, en Vox o en plataformas? Yo no sé si te ha hecho un guiño, Cayetana Álvarez de Toledo, lo de Libres e Iguales, pero es verdad que a todos los actos de Libres e Iguales ha venido siempre Pablo Casado. Sí, ha venido, siempre, siempre. Participó en un acto que hicimos en defensa de la Constitución y por el Pacto Español, y estuvo muy bien. Y el día de la presentación de este libro, que es conveniente que lo lean todos los de Ciudadanos. Digo, además de Girauta. Es conveniente, porque todos nos dirán cansadas sobre la guerra civil, sabrán lo que pasó en Cataluña. O sea, no es porque sea mío, es porque es el único que hay. Y es conveniente, ¿eh? Pero lo que planteaba Pablo Casado, Ana San Boal, buenos días, tiene toda la lógica dentro del partido. Ahora, ¿existe ese partido que se deje salvar? Porque aquí la gran cuestión es si el partido, la estructura del partido que queda después de que Mariano se largara Santa Pola y ayer Feijó desapareciera entre los Carvallos, si hay partido capaz de entender que o se renueva o adiós. Yo creo que sí. A ver, ¿el partido qué es? El partido es sobre todo la militancia, los afiliados, la base, que desde luego no son los 800.000 que dice el partido, sino los que teóricamente están en activo, que serán unos 100.000. Sí, que no está mal para empezar. Que no está mal, o unos 70.000, 80.000. Y luego están los cuadros, digamos, la parte alta, la cresta, la parte o la costra, depende cómo la veas, del partido, que en estos momentos yo creo que ha quedado en estado de shock y de orfandad, y cada uno corriendo en direcciones contrarias. Este fin de semana el espectáculo ha sido realmente entre desolador y, debo decir, ridículo. O sea, dentro del propio partido, gente, amigos, llamándonos unos a otros, este ex-gente del PP, diciendo en qué está cayendo el partido. O sea, llevamos una semana en que está anunciado el Congreso y no aparece ninguno de los presuntos grandes líderes que se iban a presentar, sino que están todos acuchillándose en la oscuridad. El deseado de pronto se le ha puesto una cara de pánico y de miedo y empiezan las especulaciones y los rumores, algunos de los cuales Luis recogió. En su artículo. Lo acualcó. Y además, debo decir que cuando lo veía, era imposible no recordar. Y este es el artículo de venganza en Libertad Digital. Sí, es muy difícil. Yo lo dije el viernes cuando se puso a hablar gallego otra vez. Digo, se queda en Galicia, este no está. Por lo que decías, es un partido bajo chantaje. Hace años que está bajo chantaje, bajo el chantaje de Soraya y los medios de Soraya. Y sigue así. No hay datos concretos de eso. El único dato concreto que hay es el precedente que se produjo cuando Núñez Feijó asomó la patita en un momento dado, hace ya unos años, y de pronto apareció la famosa foto con el narco este. Y que su entorno, porque yo no se lo he oído decir a él directamente, pero su entorno sí atribuía al entorno de la vicepresidenta. No, sobre todo porque la volvió a sacar la segunda vez que sacó la patita. Y eso viene de donde viene. Pero si es que es inútil ocultarlo. Todo el mundo sabe que teme a los dosier de Soraya más que a un nublado. Al margen de eso, y solo una cosa más, un comentario más para ya cerrar eso. Lo que ha dicho Pablo es lo que es de absoluto sentido común y cualquier persona que le preocupe el futuro del centro derecha y por tanto el futuro de España tendría que hacer, que es la reconstrucción de todo lo que está a la derecha de la izquierda, que era la famosa frase de Aznar, creo que se la dijo Melángel Cortés, que era muy bueno haciendo estas frases, y que se lo incluyó en los inicios de Aznar, era reunir todo lo que está a la derecha de la izquierda. Ese espacio hasta hoy atomizado, fragmentado, un lado Ciudadanos, el otro los restos del Partido Popular, digamos en sus distintas facciones, y luego está Vox. Y es evidente que cualquier persona que quiera hacer política hoy, lo primero que tiene que hacer en el Partido Popular es decir, señores, vamos a reintegrar todo eso con un proyecto basado en tres o cuatro ideas muy sencillas, que son las que son España, él ha dicho Pablo la España de los balcones, donde hay mucha competencia ahora en la España de los balcones, pero España es decir la recuperación de la nación, de la constitución, de la paz civil, y la defensa de los que están machacados por los enemigos de España. Eso es, contra el nacionalismo, ira de la derrota del nacionalismo, luego un tema económico muy básico de más libertad, menos impuestos, etcétera, y luego la lucha contra el populismo, el identitarismo, y todo lo que ahora está en la izquierda, y el guerra civilismo, que vamos a verlo ahora en marchas forzadas. Bueno, a ver, Ana y Luis, que Ana no ha hablado todavía. Es verdad que el que se presente a presidente del Partido Popular tiene un reto tremendo, porque el partido está desmoralizado, desbandada, porque hay muchos que ni siquiera se atreven a decir que están militando en el PP y muchísimo menos que se atreven a votarle, pero también tiene una oportunidad fantástica, porque en Vox se ha refugiado el voto más conservador, el más ideologizado... Se está refugiando mucha gente que no le está convenciendo ciudadanos. Claro, pero hay mucha gente que se sienta huérfara todavía. Es que todo el centro derecha no obedece a los criterios de izquierda-derecha, obedece al criterio nacional. ¿Quién me defiende a mí como español? Y eso ya no es una cuestión de ir a misa, no ir a misa, que yo creo que ya, salvo algún cura, el padre Ángel no creo que vaya a misa. Estaba ayer en la sexta. Bueno, a lo mejor va a estar una vela a Dios y dos o tres al diablo. Pero lo fundamental, es verdad que el reto es muy grande, pero al mismo tiempo el riesgo, porque hemos visto caer a la gente del PP en dos telediarios. Bueno, pero si escribimos ayer en el movimiento de la juez, que igual fue casual, pero hombre, es demasiada casualidad. Yo no creo en las casualidades. Nada más salir Pablo Casado, es que podría haber esperado 24 horas, pero es que lo hizo inmediatamente después. Y después las luchas que habrá dentro del partido, porque el que gane tiene que, tiene que, las bases, el PP está muy bien organizado para que las bases sigan un liderazgo que se defina bien y sea fuerte y son muy disciplinadas, pero en la cúpula hay muchas personas que es su puesto de trabajo y que van a pelear por él, remover todo eso. Bueno, a ver Luis, tú como lo ves que lo has vivido desde dentro, siempre sobre esa base de que hoy, no sé si es a las 12, a las 11, Cospedal anuncia si se presenta. Y todo el mundo piensa que si se presenta Cospedal, tal vez se presente Soraya entre esta tarde y mañana por la mañana, que acaba ahí la cosa. La ecuación es al revés. Yo creo que todo el mundo da por hecho que se presenta Soraya, que es un fijo en la quinila. ¿Tú crees? Pues yo estoy convencido, o sea, esto que te digo es convencimiento absolutamente que roza la certeza, fíjate. Y precisamente porque ese es un fijo en la quinila, es por lo que se están tomando posiciones previas. Es decir, ¿por qué no se presenta ayer fijo? Porque se presenta Soraya y no quiere ir a una batalla donde efectivamente la batalla con Soraya no tiene... No hay reglas. No hay reglas, no hay juego limpio, o sea, no hay árbitro. No, lo que decías tú en lo de venganza. Si el problema es que sabes con alguien que va a meter goles con la mano y que además va de árbitro. ¿Por qué Cospedal ha pospuesto a hoy y no ayer la toma de la decisión? Porque quería despejar la incógnita a Fijó. Si Fijó se hubiera presentado, Cospedal hubiera podido la candidatura de Fijó. Cierto. Como ahora Fijó no se presenta. Y hay algunas claves que no controlo. Yo no sé muy bien cuál es la relación, por ejemplo, entre Casado y Cospedal. Y que Cospedal va a poner la influencia que tenga, que es menos la que creemos. Porque yo lo único que no me discrepo de Cayetana y de Ana es que yo no creo que haya partido. Hay estructura, que es distinto. Es decir, lo que hay es sedes, estructura... Bueno, pero no está mal para... Hay votantes, votantes potenciales. Muchos votantes potenciales. Hubo 11 millones de votos. Y la base social. Bueno, sí, por supuesto, pero eso está en el electorado. La prueba más evidente de que no hay partido, que es lo que a mí me parece más desalentador y al mismo tiempo más descriptivo, es que tú miras y dices, muerto fijo, no hay nadie. Cuando tú ves a un partido y no ves a nadie por encima de las almenas, dices, entonces, ¿aquí qué hay? Porque... Pero tú sabes qué hay y que no quieren aparecer. Lo único que ha dado el paso ha sido Casado. Pero con Aznar había banquillo de sucesores. Ahora no hay... Claro, no hay nadie. Ese es el legado de Mariano. Bueno, por supuesto, el legado de Mariano con la complicidad activa, que esto es lo que no podemos olvidar, sobre todo de las dos, una en el gobierno y otra en el partido. Es decir, ¿por qué el partido ha llegado a esta situación de desaparición y de inanición y de falograma plano? Bueno, porque el gobierno ha estado sencillamente en un ejercicio de pura permanencia en el poder, sin ningún tipo de planteamiento ideológico que pueda movilizar a su gente y el partido se ha colocado como una herramienta de pastueña, de estar en primer tiempo de saludo, diciendo que sí a esa otra forma de gobernar. Entonces ha desaparecido cualquier rastro de vida interna en el partido y no hay líderes. Tú dices, Pablo Casado, porque yo tengo una enorme simpatía y además me parece que es un chaval con futuro, pero es un chaval con futuro. Y dices, ¿le falta una honrada? Yo creo que sí, honradamente, lo digo con toda franqueza. Bueno, menos tenía Felipe González. De acuerdo, pero tenía una... Nada, y Aznar cuando ya entra en política tampoco. Quiero decir, por edad... No, Aznar tenía no. Oye, es que tiene 37 años, nos lleva muy bien, pero son 37 años. Pero no solo es la edad, Fede, es también la... Cuando Aznar llega a la presidencia del partido, ya ha sido presidente de la comunidad autónoma. Dos años, no ha llegado a dos años. Que han sido Rivera, Sánchez o Pablo Iglesias. Si es que ahora mismo... Pero si lo que tiene enfrente vale la cuarta parte. La duda, si yo no quiero descalificar a Pablo, lo único que digo es que en un partido con un poquito más de vida interna hubiera habido algún personaje que hubiera podido aportar, además de un rostro nuevo y una apuesta por la renovación inequívoca, poco de experiencia de gobierno y de, digamos, de gravedad en su biografía política. Y a Pablo le falta porque es joven y porque no ha tenido la oportunidad todavía. Yo creo que ahí hay un problema. Hoy, fíjate, estoy de acuerdo con casi todo lo que dice Lucía Méndez, lo cual es un hecho novedoso, como hablar bien de ti, de ver el fútbol. Últimamente sí, pero últimamente estás muy ecuménico y eso me preocupa muchísimo. No, es que como veo al padre Ángel ya de anticristo, digo, pues tendré que hacer yo de Ángel bueno. Lucía lo que dice es que no es un tema de dosieres, sino simplemente de falta de valentía. Bueno, hace una descripción muy buena del discurso que fue caótico. Esa es exactamente lo que fue. Ese es el novio que no se presenta a la boda. Pero no se presenta a la boda porque le sacan una foto con otra tía. O sea, que es lo que Lucía niega. El análisis es perfecto, excepto... No solo por eso, ¿eh? Pero para mí es lo esencial. Es decir, el fondo, ¿qué es lo que pasa? La vida política en España, sobre todo para alguien del PP, se ha convertido en un calvario. Es decir, en un calvario. Pero porque Soraya y Mariano, con la quiescencia de Cospedal, que no ha defendido a nadie, han convertido la vida política en el PP en un infierno. Es que es imposible. Va más allá del PP. O sea, el listón se ha establecido en España en los últimos años, en un sitio donde prácticamente nadie lo puede superar. Y se ha visto con lo de Maxi Muerta en 24 horas, liquidado como ministro. O sea, en esto se ha contribuido a lo largo de estos años, desde luego el gobierno, por supuesto la oposición podémica y la socialista, etc. Y los medios de comunicación activamente. Sobre todo los medios. Y los jueces también. Hombre, ahora están. Y el resultado es que efectivamente, un señor como Feijor, yo lo discutía con Lucía el otro día, hablábamos esto en la redacción del periódico, y ella me decía, no, es que todavía no sabíamos si se iba a presentar o no. Y yo le digo, a mí me da la impresión de que tiene miedo. Lo creé de cara de miedo. Y Lucía me decía, no, yo creo que es una cuestión más personal. Él está fenomenal en Galicia. ¿Qué va a venir a hacer a Madrid? Y le digo, pero eso no puede ser. Porque un político como él, de primer nivel, es decir, un tipo que gobierna en Galicia, que tiene una ambición que se le ve a la legua, porque tiene ambición política, si no da este paso en este momento, por más que me digas, viene una travesía del desierto, va a ser durísimo, es por miedo. No hay ninguna otra explicación psicológica. Pero lo que ha explicado, no en el plano político. Pero es un miedo que tiene distintas etiologías. Vamos a ver, es el miedo a la guerra de los dosier, sin duda. Sí. Pero también es el miedo a perder una posición en Galicia que tiene consolidada a cambio de una apuesta. Pero es lo primero. Es el tipo que nunca se atrevió a venir. Y luego se... Tuvo la ocasión de liderar el centro derecha y no quiso. Esa es su biografía y cómo queda. Pero en aquel momento, la herencia del centro derecha era una apuesta más o menos... ¿Te acuerdas cuando llegó a Aznar? Que lo primero que hicieron fue sacarle el caso a Naseiro. Los años de Aznar en la oposición fueron terroríficos, pero si dejaron... Dejó Felipe, dejó Bellocque, la ETA lo volaron. Pero nadie... Pero en aquel momento, Federico, el liderado de la derecha no era la apuesta inmediata por el poder. Y ahora lo que se le está pidiendo al poder es que recupere el gobierno... No, no se le piden. No, tampoco. Lo que le piden es que represente a la gente que representaba. Para un joven del Partido Popular hoy, un Pablo Casado, es... En fin, me puedo poner... Puede parecer que exagero. Es una oportunidad extraordinaria. Tiene un campo abierto enorme. Es verdad que existe Ciudadanos, es verdad que existe Vox, pero tienes la capacidad, con un discurso que en el fondo nadie está haciendo, lo están haciendo torpemente esos dos, en mi opinión, Ciudadanos, no... Digamos, le falta, no sé por qué, no consigue conectar con una confianza a fondo de una sinceridad... Porque le falta valor también para decir determinadas cosas. Es estridente muchas cosas para realmente hacer un discurso que ponga pies en pared sobre muchas cosas y que plante cara a toda esta especie de contubernio que hay. Fíjate lo que es el gobierno. Pero no me... Formado por... Bueno, formado. Apoyado por nacionalistas, separatistas, golpistas, terroristas. O sea, es una oportunidad realmente para decir... España tiene un discurso. A ver si Rosana ha encontrado antes de irnos a Colacell. Vamos a continuar con esto que sea el gran tema de la política española porque en el fondo este miedo es el miedo a la dictadura que en los medios tiene la izquierda. Es una dictadura total con la complicidad de los jueces de izquierda y de la derecha criminal. Y de muchos digitales que son basureros. Pero que son basureros de informaciones. Ahora bien, tiene una cosa. Han pasado tres años de terror dirigido por Soraya aunque ejecutado por la extrema izquierda. Y ya el votante del PP le da igual lo que le saquen. Si le gusta el candidato lo va a votar. O sea, ya pueden ponerse con máster y con mástor. O sea, lo va a votar. Porque además, hombre, entre el Catanazi y Torra y Pablo Casado me da igual como si no ha estudiado. O sea, como Adrián Alastra que creo que terminó el bachillerato aunque no es seguro. O sea, ¿pero qué es esto? Pues es el terror mediático que es el terror político de la derecha que no tiene derecho a existir. Y el votante de derecha que son los 11 millones y pico que estaban en torno al PP sigue ahí y ya le da igual lo que le digan. O sea, puede decir Farreras lo que le dé la gana. En tu vida personal te jorobará pero políticamente ya no te mata porque están vacunados. Que eso es lo que Ciudadanos no acaba de creerse. Que si diera el paso que tiene que dar tampoco le pasaría nada. Pero hay algo que te llame la atención. me llama la atención que los dos acontecimientos a los que ayer asistimos tanto la presentación de Casado como la renuncia de Feijó eran dos elementos que no estaban en ningún caso previstos en Génova y que esto ha reventado absolutamente todo lo que el aparato había de alguna manera organizado. Hay un titular que me parece que es muy claro hace volar las previsiones de Génova y los varones al anunciar que no se presenta al conclave esto Feijó en el diario La Razón pero también la presentación del propio Pablo Casado lo que se interpreta en las informaciones es que no estaba previsto en ningún caso también me llama la atención Oye, ya ha conseguido que nadie lo sospechara Bueno, eso es propio también del personaje Pablo es muy discreto no hace informaciones sobre el récord que no se te escape y lo ha conseguido También sorprende un poco cómo sucedió la agenda posterior a lo que fue la presentación de Casado lo comentábamos antes es cuando se convoca la rueda de prensa de Feijó cuando se convoca la de Feijó es cuando se conoce y se convoca la de Cospedal que tendrá lugar a las 11 y nos distribuyen a los medios de información una especie de instrumento de cómo a partir de ahora y hasta el viernes va a actuar la oficina de prensa de Génova que también es muy llamativo se conoce cuando se presenta Casado y es que el instrumento de comunicación el gabinete de prensa de Génova no puede hacer ningún tipo de movimiento a favor de ningún tipo de candidato y por tanto no puede gestionar tampoco ninguna entrevista es decir que a partir de este momento es el propio medio el que se tiene que poner en contacto con el candidato de turno para gestionar toda la información Bueno todas estas son prácticas novedosas porque Pepe no tenía un debate interno desde el congreso de Hernández Mancha y Gallardón y Aznar se pueda sentir de alguna manera bueno pues esto es positivo pero no me habéis aclarado mi duda Cospedal estaría en un momento determinado dispuesta a poner su influencia en un aparato al servicio de la candidatura de Pablo Casado sí o no sí a mí me decían bueno si todo esto son rumores a mí me decían que más bien apoyaría a Casado contra Soraya claro apoyaría que el duelo final por llamarlo de alguna manera sería Soraya con Casado no ya al padre Ángel a Monedero contra Soraya depende cómo vayan avanzando las fuerzas seguro perdona sin llegar a no lo digo a la caricatura es decir el diablo bueno uno elige en la vida uno elige contra quién está no con quién no qué aleado tiene si ella se va a presentar o no o apoyar a Pablo esa es la duda si ella se presenta esperará hacer un tándem con Pablo creo y si no se presenta apoyará a Pablo lo que sea contra Soraya porque el candidato más fuerte contra Soraya hoy por hoy es Pablo Casado eso es yo creo que puede ganar contra Soraya pero claro que puede ganar ahora ya pocas noticias tenemos salvo bueno lo que estaría haciendo Bonilla Moreno Bonilla Alfonso Alonso y Alfonso Alonso es que esos son sus portavoces oficiosos dijo que era la renovación y poco más de momento es lo que hay sí que es expectación en la prensa en el lado del Partido Popular y bueno a lo que sí que dedican muchos titulares luego si quieres lo podemos ver es a la pedazo de entrevista que ayer le hicieron al presidente del gobierno la entrevista que se hizo el presidente del gobierno con la quiescencia de los de televisión española que restaurante temático se podría hacer en el Pirulí con lo bonito que es el Pirulí un restaurante temático con la historia de televisión española los payasos de la tele Matías Prat senior y junior en fin todo y ya y cerrar eso y que abrieran por favor que hubiera realmente libertad como hay en los digitales y hasta donde donde lo permite la crisis en el papel que lo hubiera en la radio y en la televisión era una entrevista donde estaban todos muy como muy encorsetados muy forzados con dos preguntadores o dos entrevistadores que eso al final no te deja repreguntar no te deja establecer un diálogo la primera pregunta estaba cantado que venía preparada de antemano pero todo para que se diera el titular pero no le repreguntaron en ningún momento usted usted dijo que convocaría elecciones a la mayor brevedad posible porque dice ahora que va a aguantar la legislatura porque lo dijo que era una situación de emergencia y que por eso todos tenían que votar contra Rajoy y que él convocaría elecciones a la mayor brevedad posible y ahora dice usted que no que era mentira esta es la pregunta primera por supuesto no la hicieron porque quieren seguir bueno es que se justificó la primera respuesta dice no hasta que recuperemos la normalidad que tardaré dos años que yo he creado la normalidad que yo me he cargado lo que va a ser claro que no improvisará sobre la marcha eso es lo único bueno porque él tampoco es libre nada él es preso de los que le apoyan si podemos ayer tuve una iluminación la verdad es que luego pensé que las iluminaciones mejor tenerlas sensatas y no tan insensatas pero vamos a ver que puede hacer Podemos si le sigue comiendo la tostada porque es evidente que la irrupción de Sánchez en Moncloa a quien ha perjudicado de una manera notable es a Podemos y si sigue con esta política de gestos que va a reconciliarle con el electorado de la izquierda y va a seguir haciéndole daño electoralmente a Podemos Podemos no creo que voluntariamente le ponga la fórmula roja para que durante dos años siga robando el gente de su electorado por lo tanto el único argumento que a mí se me ocurre que puede tener Podemos es usted dijo que venía aquí a poner un poco de orden ni a convocar elecciones y lo que no estamos dispuestos es a que usted incumpla su palabra y se convierte una vez más en no sé qué y que por lo tanto resucite la idea de la moción instrumental para convocar elecciones antes de que no se atreve Podemos vive de los medios de la izquierda y la izquierda con el país a la cabeza y la sexta detrás ahora están con Sánchez puede ser que no se atreva pero es que de lo contrario el horizonte que se les dibuja es el de la muerte dulce que puede llegar dentro exactamente es el del partido campesino de Polonia es decir te dejamos vivir no vas a la cárcel no vas al campo de concentración ahora bien no pones en discusión quién manda bueno con la celda que se lo enviamos hoy hombre pues hombre a los candidatos ya presentes no sé quién es ese señor Bayo bueno Bayo es el que se presentó contra Bonnig en Valencia para liberar el partido popular en Valencia pero políticamente que representa nada expresidente de nuevas generaciones en Valencia ese es todo su currículum válgame Dios eso es terrible bueno pues para Pablo Casado que bastante tiene bueno pues lo enviamos a él sí porque es el único candidato lo de Margallo de verdad yo ayer no salía de mi asombro conforme iba avanzando la entrevista digo estoy oyendo lo que está diciendo pero es que esto es increíble va a haber mucha gente y estoy también pensando en Pablo que cuya principal dificultad en esta hora va a ser coser estos años anteriores lo que ellos han hecho estos años con lo que quieren hacer en el futuro porque evidentemente por ejemplo hablando de Cataluña va a haber que hacer un proceso de autocrítica profunda cosa que Margallo maravillosamente lo hizo ayer pero lo hizo ayer como si él no hubiera como si él no hubiera participado que Margallo fue quien debatió con Junqueras en calidad él de ministro de exteriores yo recuerdo yo estaba sentada en el congreso y tenía al lado los de Esquerra Joan Tardá y compañía y Tardá me dijo pero que favores nos hacéis que mandáis al ministro de exteriores a debatir con nosotros os lo agradecemos mucho él llegó a debatir con un mapa de atrás donde estaban los países catalanes y este es Margallo que ahora explica todo lo mal que se ha hecho en Cataluña entonces este es el principal problema van a haber muchos que van a empezar a renegar de estos años de Rajoy pero claro ese hilo ese discurso lo de matar al padre forma parte del proceso necesario si has estado activamente en primera línea es más difícil de hacer pero Cayetana la política siempre es un estado de necesidad y la gente vota por eliminación y se agarra a un clavo ardiendo y a veces a un clavo que no existe y la coherencia nos importa a cuatro gatos no porque al final el voto es instrumental yo voto al que menos daño me hace bueno si me hace ilusión bien pero por lo menos al que menos daño me haga entonces pues al final dirán que estaban allí bueno sí pero estos son muy jóvenes no estaban en el gobierno no eran ministros se aferraran a lo que sea como es natural porque lo hace todo el mundo bueno Colacer pues para Pablo Casado que tiene un día además sin oficina de prensa y sin equipo no está mal bueno hoy presenta al equipo hoy vamos a conocer de verdad los verdaderos apoyos esperará a Cospedal y si no al tiempo sí claro tiene que esperar y tiene muchos seguidores entre los jóvenes y gente que quiere la clave es Madrid la clave que era Bauzá pero que es que Bauzá decía yo cuento con Madrid pero hombre no Madrid esperaba a Casado sí o sea otro candidato sería Martín Madrid buena parte de Castilla y León también luego es interesante también el movimiento del diputado Abulense que no deja de ser que son los dos diputados por el PP pero no deja de ser su persona en Ávila porque hay que recordar que bueno Pablo Casado bueno sí no no pero han tenido los dos han tenido los dos perfil propio sí tanto Pablo como José Ramos han tenido su propio perfil además ya ha dicho hoy que viene de Tierra de Campos es que la entrevista no diciendo nada lo ha dicho todo a mí me ha sorprendido es valentino cuando él es por Ávila no no sí pero él nació en Palencia y siempre ha presumido de ser diputado por Ávila a mí lo de Tierra de Campos también me ha llamado la atención pero mira en este caso es que además él es de Tierra de Campos pero tierno era de Madrid y decía que había nacido en Soria no no sí en la Castilla de toda la vida la vieja la Castilla la vieja yo digo que Castilla la vieja si eres de Madrid desde que apareció ayer cada palabra está medida esta mañana lo ha dicho todo ya de Tierra de Campos válgame Dios bueno pues con la cel con mucho ácido hialurónico para farmac mundo natural es la mañana de Federico con Federico Jiménez Losantos es la mañana de Federico con Federico Jiménez Losantos bueno yo después de ver el Sálvame Fútbol o sea necesito Securitas Direct para esta empresa que yo creo que a lo mejor la tenemos ya pero por si acaso ¿pero por qué no te vienes un día a Sálvame Fútbol? porque estoy durmiendo la siesta Luis pero no puedo estar seis horas por la mañana tal es que claro pero si Sarna con gusto no pica esclavismo no puedes estar durmiendo la siesta y escuchando el fútbol al mismo tiempo no lo vi por la tarde después de levantarme y de escribir la columna del mundo cogí aprovechando que no había nadie me aticé los dos programas enteros de fútbol hemos discutido de política de la vida de religión pero nunca de fútbol en público perdona yo no quiero decirlo de Florentino pero es que tú sabes del Madrid pero de fútbol no tienes ni idea vamos a ver el que puede lo más puede lo menos si yo sé del Madrid lo demás se da por añadidura necio que no te enteras de nada ves uno de los principios en que yo empecé a ver que a Luis lo del Madrid le perjudicaba es cuando empezó a decir necio ahora le dice necio a todo el mundo sobre todo a sus próximos queridos y tal señal de debilidad nunca lo hagas Daniel por lo menos hasta que no tengas tu propio programa vamos a pedir tiempo muerto vamos con securitas saben que la confianza en un producto es algo fundamental por eso nos demuestran gratuitamente cómo funciona su alarma para que la contratemos con toda confianza toda la información en el teléfono habitual en el 900-130-900 bueno y en el corte inglés Elia en el corte inglés tenemos un festival de descuentos para nosotras un 40% una selección de artículos también un 40% para vosotros y 30% tenéis en las camisas Mirto que te gusta te gusta mucho Pertegat Hackett todas ellas tienen ese 30% y dos bermudas Dustin por 50 euros también merece la pena para nosotras las sandalias Mustang por 29,99 y vestidos de Amité con un 40% de descuento festival de descuentos y el verano ya está aquí que los herreros llevan alpargatas ya pero claro alpargatas las alpargatas son el calzado de lujo de los valencianos que venimos de lujo y de triapillo unas alpargatas pero son unas señoras alpargatas no cualquiera en Teruel como hace ese clima que hacía cuando yo era niño había dos el calzado de verano eran dos las albarcas como dicen o sea las abarcas y luego las sandalias a mi encantaba el verano porque cada verano aunque poco iba creciendo y el pie también poco a poco algo salía entonces mi padre que era zapatero me hacía las sandalias de ese verano ojo yo cuando ya veía a mi padre que empezaba a hacer las sandalias a eso del 10 de junio más o menos y es que ya llegaba el verano ojo eso era extraordinario y todos los chavales estaban todos con sus sandalias a jugar al fútbol que destruíamos siempre con las sí pero el pie duro con la roca teniendo en cuenta que el paisaje de tu tierra que eso regula el tremedal o sea que eso ya lo describe todo yo un día estuve allí y los ríos allí en vez de llevar agua llevan piedras pero que era no no hay ríos de piedra y no sabes las inundaciones este año imagínate jugar al fútbol y correr por ahí por el campo con las sandalias que te dejas la uña en cualquier así aprendí yo así aprendí a jugar al fútbol no al Real Madrid al fútbol si tú has salido mucho más recio que yo por eso si es que has tenido una infancia contra la adversidad pero si eso eso lo decía mi abuelo se lo decía a mi padre muchacho come que el que come escapa pues eso es ahí salimos escopeteados es la mañana de Federico con Federico Jiménez Los Santos bueno el tiempo Luis ya es veraniego ya no hay más que verte está pues eso pues eso de mucho calor hoy nos vamos a ir a 34 grados en Aragón en Aragón digo estoy pensando en Perú nos vamos a unos 28 que tampoco está mal tampoco está mal aquí en Madrid a 34 en Córdoba y en Badajoz la máxima 37 que yo creo que de menos de 39 no van a ser ellos tuvieron 40 en Córdoba ¿por qué? si no ha llovido ni ha cambiado van a tener 3 grados menos no me encaja 40 o por ahí y luego la mínima pues Teruel y Burgos pero 10 grados de mínima ¿tú crees que eso es una mínima? pues es que estamos en verano si es que es lo propio ya, ya, ya ya sí que estamos en verano pero en fin es que fue un golpe tremendo lo de los 2 grados de Guadalajara nos ha recuperado el pelotón del Pasmo no lo esperaba vinieron de atrás como Vicente Belga Vicente Belga la pulga que de pronto te pasaba y dices pero ¿y este tío de dónde has salido? y salía detrás del pelotón nadie lo esperaba te sacaba una hora en la primera y ya no lo pillabas te ganaba la Vuelta a España bueno pues así así ha sido esta semana hará frío o calor en guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días Repsol te ha ofrecido la información del tiempo en Repsol queremos que cada vez que entres en nuestras estaciones de servicio encuentres la energía que necesitas algunas veces serán los carburantes más eficientes otras recoger tu paquete en uno de nuestros Amazon Lockers energía también es encontrar el regalo que buscas cuando todo está cerrado el vendedor que sonríe el aroma del mejor café ristreto o encontrar un punto de autogas o de recarga eléctrica porque la energía tiene hoy muchas formas diferentes Repsol inventemos el futuro es la mañana es radio Luis Fernando Quintero ¿cómo está la bolsa que lleva unos días que parece que tiene el baile de Sambito? pues el baile de Sambito lo sigue teniendo hacia abajo el IBEX 35 abre con caídas pronunciadas alrededor del 1% está en 9.645 puntos en los primeros compases de cotización y es que Donald Trump sigue cotizando lo dicen los analistas consideran que esas nuevas especulaciones sobre la guerra comercial sí que cambiarán esta tarde volverán a cambiar mañana porque depende este es un negociante pues fíjate que yo creo que lo que más va a afectar es la cuestión de la tasa de la banca en España que por eso el BBVA salió ayer y dijo ojo que se cargan el crédito pues si usted nos ponen impuestos los impuestos los va a pagar el que pide el crédito no nosotros como es lógico y las condiciones en las que se cree el Fondo de Garantía de Depósitos Europeo este fin de semana si es que se crea hombre debería crear ese es el objetivo ya pero a ver cómo entra cada uno en ese fondo porque el español tendría que hacer muchas cosas bueno claro es que tenemos mal hechas las cuentas si efectivamente y veremos lo que sucede con el crédito o sea que estamos ahora concesión de crédito hipotecario con las subidas de tipos de interés las nuevas hipotecas a tipo variable que se hicieron sin suelo y sin techo hay demasiadas incógnitas en toda la banca y la banca pesa mucho en las cifras y ha pagado muchas cosas entre otras cosas el rescate encubierto de Italia y España y eso eso está ahí en fin noticia de interés general de la ONCE sorprendente la noticia de interés general de la ONCE nos recupera el sombrero que Napoleón perdió en Waterloo porque se ha vendido por 350.000 euros en una subasta el sombrero fue supuestamente recogido después de la derrota en el campo de batalla de Waterloo por un capitán de dragones holandés y luego pasó de generación en generación hasta finales del siglo XIX cuando fue vendido al propietario actual que es un coleccionista francés de objetos históricos el sombrero de dos picos de Napoleón ha sido vendido con una caja de madera forrada de tela para transportarlo y los documentos que atestiguan los cambios de propietario en estos dos siglos mira, ves hay un genocida uno de los mayores el mayor genocida del siglo XIX que tiene un monumento imponente en Francia en la Saint-Valide lo único que me gusta yo odio a Napoleón por el daño que le hizo a España nos hundió la verdad es que nos trituró España en el XVIII iba muy bien y en el XIX Napoleón nos hundió es que la tumba de Napoleón es como un chocolate el chocolate Nestlé de de sin válidos el hospital de los Sambalides pero es el 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 circo es estupendo ahora la tumba es una alterada de un color marronáceo que es lo que merece esa basura humana que fue Napoleón gran militar gran canalla destruyó España mi pueblo lo destruyó en mi pueblo lo quemó entero las ratas de Napoleón como voy a apreciar yo a ese tío y sin embargo pues voy a Francia y voy a ver la tumba de Napoleón hombre porque importancia tuvo si las cosas como son que me congratulo de que parezca un bombón de chocolate Nestlé de chocolate con leche porque tiene exactamente ese color un color caquita me gusta ahora va a ser muy interesante la posición de los grupos parlamentarios sobre una vez más el tema del Valle de los caídos ayer vi además que Sánchez que es un JETA es decir Sánchez ha dicho que lo va a ser ahora no Sánchez va dice que quiere coser heridas para lo cual primero necesita abrirlas claro pero va a dejar sobre todo dentro del centro derecha quieren romperlo ya en tres pedazos va a dejar que sea Podemos contra eso para ellos quedar en medio es decir nosotros vamos a cumplir el mandato parlamentario pero por consenso es decir vamos a hacer lo que nos dé la gana pero ahora le van a pasar la pelota al Vaticano porque es que es una basílica no es una iglesia lo que pasa es que esto tiene varias partes no y además que no han contado con la familia que a pesar de lo que dice la razón que se ha puesto ya a los pies de Sánchez no es verdad que la familia está a favor la familia está en contra lo contaba ayer aquí Emiliano Andaluce la familia no quiere que toquen los huesos de su abuelo bisabuelo lo que sea es que son dos cosas una el traslado del cadáver que yo soy favorable a que se quede ahí como monumento histórico porque como historiadora considero que las cosas deben permanecer en sus sitios y que recordemos lo que fue la historia de España con sus luces sus sombras el hecho de que muriera ahí y se construyera eso pero que no se construyó Felipe Fernández Armesto lo dijo Felipe Fernández Armesto las estatuas son para los pájaros y para los historiadores pues no puede ser que cada generación se dedique digamos a ser en mi opinión pájaros historiadores es un peor me parece muy bien hay cada pájaro historiador por ahí hay algunos y otros no no seamos no seamos no seamos en mi gremio pero ese es un primer debate entonces ahora entra Ciudadanos en Pánico porque no sabe qué hacer con el cadáver frío de Franco es que me llaman franquista por lo que dice Boadella como Albert pasó por la doma de la escuela catalana ahí te llaman franquista y le rusista que es todo lo mismo y nazi y facha y entras en pánico tienes que ser de izquierdas o disimular y tal el año pasado tuvimos este debate porque ya se abrió el asunto en la cámara y me acuerdo que lo hablamos aquí y yo mantengo esa posición yo creo que Ciudadanos Ciudadanos sobre todo tienen una oportunidad para subirse a la tribuna y decir no claro se acabó la guerra civil como argumento político no diga usted que viene a cerrar que viene a abrir exacto que se acabó las cosas en su sitio y a Rivera le gusta mucho esto de Arlington y hacer un cementerio de Arlington nunca puede ser el valle de los caídos Arlington primero por cuestiones estéticas para empezar digamos hay una diferencia bastante abismal entre la estética del valle de los caídos y esa cosa muy pulcra limpia a lo Majavich de Arlington y segundo por motivos históricos o sea es otra cosa eso es un sitio que se recuerda un episodio de esa historia y probablemente una parte también para muchos truculenta y ahí está o sea no es pero hay una cuestión la otra parte de la historia que es en el fondo bastante más sórdida incluso porque esto es una maniobra política lo que busca por parte de Sánchez es romper al centro derecha no ya en dos que ya lo ha conseguido es decir PP Ciudadanos sino ahora en tres porque habrá un sector que es el Evox que tomará la bandera de decir hay que dejar a los restos y con lo cual el partido ya centro derecha se rompe en tres esa es la operación política pero hay un fondo mucho más sórdido que es el tema de la propia ley y el tema de la censura sobre las personas que puedan opinar de tal cual manera sobre el franquismo pero ahí entramos en un verdadero fondo del asunto que es una vez más esa izquierda con tendencia totalitaria censora que no le gusta la libertad que no acepta el pluralismo que no aceptan opiniones distintas sea en el ámbito que sea háblese de feminismo no se puede uno oponer al feminismo porque entonces eras una machista redomada o una mala mujer son las mismas políticas que Zapatero pero de forma mucho más civilina un libro sobre el siglo XX diciendo el franquismo tuvo cosas buenas malas, regulares algunas muy buenas porque inmediatamente tiene que ser tachado de en fin torturador y turista pero eso eso es justo lo que nos llevó a la guerra civil la guerra civil viene a España porque el rey huye en unas elecciones municipales porque piensa que su familia sobre todo su mujer Victoria Ena de Battenberg que estaría pimplada como de costumbre le dio el pánico de que pasara como a su familia la de los zares de Rusia que los mataron a todos hasta los niños entonces le dio el pánico y él estaba deprimido porque se acaba de morir su madre a la que siempre había estado ligado en las virtudes y huyeron y en unas elecciones municipales cambia el régimen en España cuando nadie votaba eso y entonces hacen fundamentalmente la masonería y la izquierda hace una constitución que en la práctica expulsa a los católicos de la vida pública y toda la república hasta el golpe del 34 cuando las derechas se rehacen y ganan las elecciones es el intento de echar a media España para construir un régimen a la mexicana es decir un régimen masón donde la derecha será tolerada para pagar impuestos pero no tendrá derecho a llegar al poder y eso es lo que cuando la derecha gana en el 33 dan el golpe en el 34 cuando la bolchevización del PSOE hace que dice vamos a la guerra civil y lo dice abiertamente Largo Caballero yo en el libraco este gordo y eso que quité 300 páginas es que lo cuento es que está aquí todo entonces ¿cómo se atreve ¿cómo se atreve alguien del partido socialista? el partido más golpista más ladrón más criminal de la historia de España sin ninguna duda pero denunciado por los propios socialistas porque se le deja Federico porque en frente no hay nadie que haga un discurso que le explique 3, 4 cosas pero es que una de las una de las cosas que ves es que la izquierda se dio cuenta de lo que eran los que ahora apoyan a Sánchez es decir los katanazis y entonces eran vasconazis porque era lo mismo Aguirre que Compainz es cuando Negrín le dice a Azaña Azaña lo cuenta así en su diario dice no soporto más a esta gente Aguirre y Compainz afectan dice no pronunciar la palabra España han prohibido que se estudie en español dice y eso sí que no puede ser dice con Franco y es textual la cita de Azaña ya nos entenderíamos nosotros nuestros hijos o nuestros nietos pero con esta gente es imposible hacer nada este es lo que entiende lo que ve Azaña ya en Barcelona y hasta Negrín el mayor ladrón de la historia de España hasta Negrín entiende que no se puede ir con esto sanado son enemigos mortales bueno pues con los enemigos mortales hemos vuelto hemos vuelto y ahí estamos en fin no importa que lo hagas por los 30 Federico con Federico Jiménez Losantos bueno tal y como está España tienen que hacerse el Club Libertad Digital que si no ¿dónde vamos a ir? fíjate se me ha olvidado el pito de la armada que me regalaron otro día de la marina yo tengo uno si quieres toca el pito yo no pienso tocar el pito que lo toque Ana que es más guapa que tú bueno un poco más guapa pero hombre no como va a tocar el pito si está aquí de bolsillo lleno de gérmenes bueno vale pues no toques el pito pero me gusta que lo tenga venga vale que lo llevas de llavero que no dale como si estuvieras pitándole al balsa venga no él quiere evitar el pito dale a Federico que está inmunizado contra los gérmenes yo totalmente ya está tremendo ya me voy a Gáez inmediatamente bueno el club libertad digital ¿por qué? pues porque nos hacen falta ustedes y en el fondo saben que nosotros les hacemos falta también y como no nos va a ayudar nadie más que ustedes pues tienen que ayudarnos ¿cómo se hacen del club libertad digital? entran en libertad digital dicen hágase socios del club libertad digital pues le dan ahí se hacen socios ven libertad digital gratis sin publicidad cual es una experiencia sorprendente ya única repito hasta el solitario de Windows tiene ahora publicidad o sea ya no nos libramos excepto por un muy módico precio ustedes y además toda la información que damos en ideas todos los fines de semana reciben en su casa etcétera luego se vienen con nosotros todos los fines de semana a disfrutar y lo pasamos muy bien cada vez que vienen unos ahora viene la junta de accionistas muchos son accionistas y son del club libertad digital bueno gente tan buena de verdad tan buena tan generosa es una gente extraordinaria pero que se note bueno la que quieren llamar por teléfono que es un clásico ya se hablan con nuestra gente bueno 91 409 4002 91 409 4002 y por donde van esos oyentes nuestros que hoy tienen materia para darle a la cabeza si están sorprendidos por las lágrimas de Fijo cada uno tiene sus teorías pero están muy preocupados por ese DNI que Carmena quiere repartir a los inmigrantes es la mañana de Federico con Federico Jiménez Losantos nos vemos en el próximo video y septiembre en el próximo video Bueno, la verdad es que esto está apasionante. Pero mientras nos apasionamos con el futuro posible de todo el centro derecha español, la tía Carmena empieza a repartir tarjetas legalizando a los ilegales por su cuenta y riesgo. O sea, es que yo decía que Chimopuch, Chimopuch es un amigo de la humanidad, solo asumió el puerto de Valencia. Esta asume nada menos que la legalidad de los ciudadanos en España crea ciudadanos españoles de hecho con todos los derechos como si pagaran impuestos a ilegales. Oye, con un par la tía, ¿eh? Y le da lo mismo. Y le ha dedicado calles a 350 chequistas después de licenciar a los tontos útiles o inútiles que habían estado de asesores en lo de la memoria histórica. Para eso sirve la memoria histórica. Cuando no quieres poner a chequistas en las calles, te licencian. Pues a partir de la primera semana de julio va a empezar Carmena a repartir esas tarjetas a los inmigrantes ilegales. Dice ella que es para demostrar que tienen arraigo en la ciudad. Y a nuestros oyentes no les ha sorprendido tanto la medida, porque va muy en la línea de Carmena, sino la falta de oposición. Un tema al que además se suma, pues eso, las teorías de por qué ayer Feijó salió llorando en rueda de prensa. Es obvio que viendo la que cae encima, Feijó ha preferido ser cabeza de ratón. Las lágrimas del señor Feijó ayer me han recordado más bien la imagen de alguien que está sometido a un chantaje y tiene a la fuerza que renunciar a algo que quiere. Todos estos candidatos han estado muy calladitos, todos, cuando Mariano ha estado haciendo sus fechorías. Ninguno se movía para poder salir en la foto. Para mí, ninguno vale para nada. Los ilegales han escuchado la propaganda de Manuel de Carmena y van todo para Madrid porque ella regala la tarjeta sanitaria y la estadía. Parece de muy malos gobernantes sin cabeza que está entrando gente en España sin saber quién es, ilegales. Y que al llegar aquí, que les den un carné para que puedan hacer lo que ellos quieran. Y hace y deshace a su antojo y el resto de los partidos políticos es que no se atreven siquiera ni a criticar. Pero lo comentábamos ayer, por supuesto, antes dábamos la noticia, de que la mitad de los del Acuarius no fueron ya a cenar y se han largado a Francia camino de Alemania. De los 600, más de 600 periodistas que acompañaban a los 600 náufragos, por supuesto no hay ningún periodista que haya seguido a los que desde el primer momento han traicionado la estúpida confianza de España en las mafias de trata de personas. Nadie, pero nadie, absolutamente nadie. Yo decía ayer, no sé si lo veis así, que se está produciendo en España lo mismo que se ha producido en todos los países, que va a llegar un momento en que la gente vota contra los medios de comunicación. Por supuesto. O sea, pero es que es intolerable lo de todo el mundo en España. Cuando digo todo el mundo es el 99% de verdad y el 80% que lo confiesan están contra los ilegales, excepto los periodistas. Pero esto explica el triunfo de Le Pen, que es también un triunfo en contra de los medios de comunicación. Y de Trump y de Salvini en Italia. Sí, efectivamente. Pero Salvini que es un personaje repugnante, pero ayer dijo una cosa llena de sentido común. Quiere hacer el censo de los gitanos y los que sean ilegales echarlos de Italia. Bueno, es que eso es el espacio. Pero Sánchez les ha dado la razón. El censo de los ciudadanos. El mejor aliado de la ultraderecha italiana ha sido Sánchez. Les acaba de confirmar que no tengan ningún tipo de escrúpulo que alguien les acogiera, pero a los inmigrantes ilegales ellos no los quieren. Pero ayer comentaba Germán Terch que Merkel puede caer hoy. Hoy. Ella empezó con los dos millones de refugiados. Eso se había refugiados y lo que no eran refugiados. Pero ahora no se trata de refugiados. Ahora no. Hay gente que busca mejorar su vida económica a través de las mafias, de la trata de personas que dejan unas deudas tremendas en sus países y que hay ONGs coordinadas con ellas. Esto que dices de los medios de comunicación es totalmente cierto. O sea, hay una división cada vez más profunda entre el discurso de las élites mediáticas, un discurso muy progresista, buenista. En el fondo te cuelgas medallas gratis porque sales en los medios y tú quedas como un ser solidario, maravilloso, bueno, dispuesto a acoger a millones de personas y darles todos los derechos del mundo, los mismos que tienes tú, incluso más que los tuyos y de luego más que los vecinos. Y eso es gratis para el que está en los medios de comunicación predicando el amor eterno y lo demás. Y claro, y debajo luego están la gente, el pueblo, los ciudadanos, que no encuentran en los medios de comunicación referentes y gente que diga lo que a ti te está pasando, lo que tú sientes y la inquietud que tienes respecto y el miedo que tienes respecto a la posible entrada masiva, irregulares, es un sentimiento razonable, sensato y que requiere una solución política. Y si no encuentran a nadie que lo dice, acabarán buscándolo en sitios poco recomendables. Es el caldo de cultivo perfecto. Se ha visto, y el hecho de que en España tengamos ejemplos en el resto de Europa y en Estados Unidos de la vía por donde se va, en Austria, en Polonia, en Francia... ¿Pero si Trump es el mejor ejemplo? En Estados Unidos, en Italia... ¿El presidente que informa por Twitter y que manda sus propias notas? Esto que está haciendo el socialismo en el fondo es pan para hoy, hambre para mañana, porque ¿qué están jugando a crear un partido ultraderecha en España? Con todos los ingredientes, hay tres. Memoria histórica, inmigración irregular y separatismo, concesiones al nacionalismo. Esos son los tres ingredientes que en versiones extremas... Pero es que a lo mejor lo están buscando para fragmentar la derecha e impedir que acceda al poder. El ultraderecha, lógicamente, no, porque les guste en sí mismos, sino para romper el centro derecha. Lo creó Mitterrand con Le Pen y Le Pen ha estado a punto de ganar el poder en Francia. Lo que yo quiero decir, Férico, es que el final de esa operación, esos partidos de ultraderecha en esos otros países comen también en la izquierda. Bueno, vamos a ver. Es decir, el electorado es transversal y acaban siendo fuerzas políticas de poder. Pero perdona, Cayetana, ¿qué es ultraderecha en España? Bueno. Es que ultraderecha eres tú, soy yo, cualquiera es ultraderecha. Yo te estoy hablando... Esto es como decir que es xenófobo. Yo no quiero ilegales. Quiero decir, yo soy sincero, yo no quiero ilegales. Yo quiero inmigrantes legales, los que hagan falta, punto. Hay diferencias. Bueno, pero perdona... Hay diferencias, líneas, diferencias, o sea... Sí, sí, todas las que tú quieras. Pero hagas lo que hagas, digas lo que digas, tú vas a ser ultraderechista y xenófobo. No, ya, el otro día me llamaban, mira, fíjate, a mí me han llamado facha a todos de un lado y el otro día los de Vox me llamaban socialdemócrata a mí, es maravilloso. Bueno, lo único que me faltaba. Bueno, perdona. Si a mí lo de las categorías... Pero hay una... A mí me han llamado... Es más, me llaman todos los días fascista, comunista, homófobo y maricón. O sea, a elegir. Es eso, te digo, por eso a mí me da absolutamente igual a lo que te llaman. No, pero hay una cuestión. Pero el otro día leía una encuesta en público. O sea, que es como el país. El país ahora ha decidido ser público. El público de Roures lo está consiguiendo. Está casi a la izquierda de aquello que dirigía el preescolar o estercolar o como se llame ese sujeto. Bueno, pues en público, que ahora lo lleva el hijo de Bayo y de Lidia Falcón, que echa le guindas a la masonería, en fin, por el padre. Bueno, decía, es que los partidos antisistema como Vox... Vamos a ver, Vox está defendiendo el sistema. Vox está defendiendo el sistema, porque el sistema español, que es España, el Estado Nacional, ese es el sistema. Los que lo atacan son los de Podemos, los katanasis, los de Bindutarra, etc. Los antisistemas en España son los que han hecho gobierno. Bueno, pero es que claro, porque para ellos el sistema son ellos, es la izquierda. Dicen que, como va a ser antisistema el abogado que está defendiendo la legalidad frente al golpismo. Pero bueno, a ti te bautizan con lo que hagas, como a ellos les dé la gana. No, a mí importan las políticas. Sí, pero por eso a mí asumir el vocabulario de esta gentuza es que no... Sí, pero el problema que tienes, que te hagan ese discurso, te lo hacen esos partidos, pero lo amplifican los medios de comunicación. Totalmente. Y hay una brecha que antes existía entre los partidos y los ciudadanos que se ha trasladado también a los medios. No más, están amplificadas en los medios. Tampoco se sienten representados los ciudadanos por los medios. Y esa brecha es muy peligrosa. No lo decía Podemos. O sea, Podemos no le llamaba antisistema a Abascal, porque ellos sí que son antisistema, son el sistema de Venezuela. No, no, son los medios de comunicación, los que van etiquetando. Bueno, en la publicación de una encuesta, ¿verdad?, en donde se daba la entrada de Vox en el Parlamento con 600.000 votos, los escaños. Es que no me sorprende nada. No, bueno, y me parecen popos al ritmo que vamos. Que tienen más, pero si ya les daban un escaño fijo en Cataluña hace dos meses. Si lo vamos a ver en las europeas, que hay circunscripción única. Ahí es donde se va a ver una sorpresa, yo creo. Eso ahí va a ser muy interesante, porque efectivamente una circunscripción única es en el fondo lo que más se acerca al sufragio universal. De verdad. Sin concreciones electorales y tal. Ciudadanos ha tenido la ideica esta del 3%, que está bien. También hoy Pepe García Domínguez, como de costumbre, pues le dice que esto es una idea improvisada e improvisa la suya. Que es todavía más complicada, como cabe esperarte un socialdemócrata. Este sí es socialdemócrata, que es Pepe García Domínguez. Pero la cuestión de fondo es que los partidos nacionales tienen que comprometerse a no pactar con los separatistas. Porque si no, ¿qué más te da? ¿Qué más te da? Dice Pepe García Domínguez que con cuatro partidos, al final volvemos a depender de los separatistas. Bueno, salvo que se comprometan a depender de los nacionales. El problema aquí... Y que su electorado les castigue si apelan a los nacionalistas. El problema aquí ha sido, históricamente, y vuelve a serlo el Partido Socialista. Siempre. Sí, pero si es el gran drama que tenemos, si es nuestro hecho diferencial, es esa izquierda que está dispuesta a pactar con personas que destrozan el concepto de la igualdad cada día y los principios democráticos básicos, con tal estar en el poder. Eso es el PSOE. Y hubo un momento, un paréntesis, no sé, un Javier Fernández en un momento dado que parecía que la izquierda... Bueno, es que hubo un Partido Socialista. Y hubo un Partido Socialista. Que era otra cosa. Era el de Tony Asunción, era el de Enrique Mújica. Sí, exactamente. Era otra cosa el de Paco Vázquez, Redondo Terreros. Es que ha habido un Partido Socialista distinto, pero esa generación se lo cargoza, Pacero. Todavía lo hay. Y fíjate lo que ha pasado en el país. El país hubo un momento, con Antonio Caño en los últimos años durante el proceso, que parecía que iba a mantener, digamos, una posición que había escarmentado, digamos, que había escarmentado la elección de nacionalismo. Y en cuanto ha cambiado el gobierno y en paralelo el país ha pegado el bandazo más impúdico y espectacular de la historia del periodismo. Ha hecho una purga impresionante de toda la gente más o menos razonable. De un centro izquierda y ha colocado, literalmente, peones para la batalla de la identidad. Pero no es solo ideológico. El problema en el país es que había mucha gente vinculada a la vicepresidencia y al gobierno anterior. Es que también eran dependencias orgánicas. Pero lo más importante, o sea, realmente ha sido ideológico. Ha sido, vamos a ir al identitarismo. La identidad es lo que funciona. Es decir, feminismo, nacionalismo, ismos de todo tipo. Lo más gracioso del feminismo instalado en el área de opinión es que encima también hemos pasado por la cercanía de Pablo Iglesias. O sea, realmente lo del harén de Pablo Iglesias es un problema nacional. O sea, el sol es un problema histórico. Ahora, la incontinencia amatoria de este sujeto es un problema nacional. Porque la que no coloca de portavoz la coloca en los periódicos. Es que, ¿qué tío? O sea, no sé. O qué tías. Federico, Biosil para superhombres y supermujeres del siglo XXI. Sí, no para Villatinaja. No. Bueno, pues el Biosil lo que hace es que tu cuerpo genere su propio colágeno. Es decir, Biosil no es colágeno. Es una ayuda para generar el colágeno que debemos generar. Es una fórmula patentada a base de la molécula CH-OSA. Y su alto contenido en vitamina C hace que esa formación normal del colágeno, que con la edad se va reduciendo y se va paralizando de forma así, espontánea. Una vez que tomas Biosil, se reactiva. Biosil le ayuda al buen funcionamiento de las articulaciones. Se recomienda tomar dos cápsulas al día, mañana y noche, y es apto para veganos. Además, se comercializa en todos los países europeos. Y durante siete años ha sido galardonado como el mejor producto en Estados Unidos en su categoría. Así que nada, Biosil, lo recomendamos para todos los oyentes. Tenemos nueva presidenta del Consejo de Estado, María Teresa Fernández de la Vega, en sustitución de Roma y Becaría. Ya formaba parte de ella del Consejo de Estado. Esto sí que es un recambio geológico, ¿no? Y ahí está. Pero ahora, yo no aseguraría que es María Teresa Fernández de la Vega. Sabía que lo ibas a decir. Pero hombre, es que yo no he visto cosa igual. Es que es su nieta, no es su hija, es su nieta. O sea, lo que ha hecho Monereo con esa cara es una cosa... Hasta ahora, digamos, el top of the tops era lo que había hecho Peñas con el Zapataqui. Ahora, lo que ha hecho Monereo con María Teresa Fernández de la Vega Vogue, ¿eh? Por cierto, gran amiga también de Luismi, el de Desguaces la Torre, tan amiga, tan amiga, bueno, es que claro, vamos camino, tan amiga, lo anuncio, que nos enseñó, y tú debes recordarlo, 11 ambulancias que a petición de su gran amiga María Teresa le dio para el África. Cuando se fueron a la pasarela a Maputo... La Fundación Mujeres por África que ella preside. Pues 11, 11 ambulancias, a veces furgonetas recicladas que la arregló, eso recicla. 11, nada menos, oye, eso es amor, 11 furgonetas. O sea, vamos, en la Edad Media no se daban arras y dote de ese nivel. En fin, una pausa. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Radio. Vamos a ver, ¿qué tenemos para Luis Herrero en el Corte Inglés que está pensativo? Pues mira, el ronqueo. El ronqueo es el despiece artesanal del atún. Bien. Esto está muy bien, está muy bien el atún. Podemos seguir hablando, sí, sí. Claro. Cuestiones de atún, sí. A partir de ahí, sin duda. Claro. Además en verano, si es que para qué lo está pidiendo. Muy rico. Pues ese despiece tradicional que se llama ronqueo, lo pueden ver en el Corte Inglés, en su supermercado, se informan de los centros y el horario y van a ver cómo se hace el despiece artesanal, que yo creo que es una oportunidad muy buena. Pero está bien, pero y cantar no hay manera. Algo te da. Algo te da, yo creo. En el Corte Inglés siempre te dan. Están los hermanos Torres que son muy buenos. Bueno, la frescocina, la frescocina online lo puedes comprar. Son gente estupenda. La vida contemplativa de los mediterráneos nunca nos ha ido mucho, ya sabes. Hombre, depende. Hay tesis que defienden lo contrario. Gabriel Miró. Por ejemplo. No sé, Azorín. Que contemplaban bastante. Azorín era un valenciano que no tenía nada de valenciano. Bueno, no era de alicante, o sea, en alicante, en general, aragoneses no suelen ser. Un amigo mediterráneo nada barroco, pero como Azorín, una sencilla castellana. Pero qué manía los de valenciano, perdona, pero un respeto a la pluralidad valenciana. Pero vamos a ver. Pero vamos a ver qué manía que los valencianos todos tienen que ser eso, como los catalanes, todos así. Pues no, cada uno es de su padre y de su madre, amando a mitad de valenciano. Tú te vas al ronqueo y yo me voy a la prueba de la cata de gatún, que es muchísimo más interesante. No, no, si en el ronqueo es donde aranas te hacen así una cosa, es como lo de cascarla, o como se le dicen, la patata. Sí. Chascar. Chascar. Chascar la patata, para romperle el algodón. Ahí está. Y entonces estás tú ahí, y como si fueras el pajarito en el nido, esperando el bolsa, decir, ¡pap! Y lo pillas como la focas en Miami. Que eso es lo que más gusta a los niños. No se les escapa nunca un pez. Son como concejales en busca de una comisión. O sea, oye, es asombroso. Nunca he visto. Tiran un pez, jamás falla el animalito. Os lo coge siempre. Bueno, Juan Pablo Polvorinos está pensativo. Vamos a ver. Yo, después de haber descubierto en fútbol de radio qué es lo más parecido a Salvando, y ya empezar a verlo por las noches. Estáis todos en vuestro papel, me divertís tanto. Luis Herrero entre ellos, buenos días. No, Luis Herrero el otro día era un senador romano, era el punto de sensatez. ¿Ves? Una tertulia. Sí, sí, sí. En los dos días clave, que han sido los días Lopetegui. Es que desde fuera a lo mejor se ve de otra manera, pero yo que os escucho a veces... En el papel que te adjudica Dieter Javier, que es el Jorge Javier de fútbol de radio. No, no, es que es un programa que hay que ver. No, pero últimamente ya está más centrado. Sí. Ha pasado una temporada muy avanta. Sí, sí, sí. Pero ahora está más centrado en la opinión. Yo le vi un poquillo incierto. Más que avanto, incierto. En vestida incierta. Pero es que la situación no es clara. No, no es clara. Bueno, y políticamente esto es... La situación tampoco es clara, evidentemente, Federico. En el Partido Popular estamos a una hora de que María Rodríguez Cospetal reúna a la cúpula del PP Castellano-Manchego para... Se está deshojando la margarita para decir que se presenta. Es lo que se está rumoreando ya, pero bueno, vamos a ver. ¿Cuál es el formato? Solo por curiosidad. O sea, es como ayer feijó un discurso abierto. Igual, igual, igual. Es lo mismo. Bueno, vale, vale. Yo creo que va a apoyar a Casado. Digo. Ah, que va a apoyar. Bueno, o sea, mi tesis es que si la enemiga, y es la enemiga, es Soraya, tienen que ir juntos. Ahora, lo que estaría bien de Cospetal, es decir, que ha tenido una súbita en disposición y hasta mañana, a última hora, no lo anuncia. Hasta esperar a la otra. Yo... Tanto esperar, se hacen las 10 de la noche de mañana y ya hay solo un canto. No, 2 de la tarde, 2 de la tarde. A las 2 de la tarde es tal. Bueno, bolita de azufre tiene que poner la bolita. O sea, Nocilla está ahí, por ahí, enredando, pero al final... No me voy a traer su miedo, ¿eh? ¿Ella? Hombre. No gusta perder. Nunca se ha sometido al voto. No tiene nada que perder, no te equivoques. Nada que perder. La cara, la cara, la cara, que ha ganado siempre por la cara. Bueno, bien, pero... En un congreso la machacan. No tiene nada que perder. Nunca ha hecho un discurso. Juega sin resto, no se equivoquéis. ¿En el partido? En el partido, vamos. En el partido, si nadie le da un duro por ella. Yo no creo que tenga ningún problema en salir y dar la cara, ¿eh? No, cara le sobra, pero no se la han partido nunca, ¿eh? Claro. Porque siempre ha tenido al primo de sumosón de esta casa. Pero como no se la han partido, tampoco sabe lo que significa que se la partan. Con lo cual, yo creo que eso le da valor para plantas, ¿eh? Yo quiero que salga, ¿eh? Yo quiero que salga. Y que el partido de una vez depure lo que ha pasado en estos años. Una batalla a fondo, sí. Bueno, aquí hay que el protagonista ha sido Pablo Casado, que ha estado aquí en la mañana. Federico, ya lo pueden leer nuestros lectores, nuestros oyentes. Libertad Digital ha defendido aquí las líneas básicas de su proyecto. Por ejemplo, la defensa de España, libertad económica, liberal, la familia para recuperar los votantes que se han ido a Vox. O también a Ciudadanos ha dicho, y le han preguntado también por el candidato que no lo será ya, Núñez Feijo. Ha dicho que también le ha restado alguna importancia a las informaciones periodísticas que dice que podrían perjudicarle. No olvidemos que ayer la titular de Juego de Instrucción número 59 de Madrid le pidió... Ayer los 10 minutos de anunciar la candidatura, y yo como no creo en las casualidades... No, 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 fue el viernes. La providencia está fechada el viernes, ayer se reconoció. Pero vamos a ver, aquí la política la hacen los medios. Y los medios los sacaron justo después. ¿Cuándo se enteraron? No, cuando había que sacar. Cuando les avisaron. Cuando les interesaron. Es cierto, una jueza que durante una etapa de su trayectoria fue colaboradora del exministro de Justicia. Sí, señora. ¿Pero cuál de ellos? Del popular. Rafael Catalá. ¿De Catalá? Bueno, entonces era de Justicia Democrática. Sí, sí, Rodríguez Medel es la jueza. No, no, pero es que Catalá ha sido lo peor de lo peor. En todo caso le corresponderá. Anda huido, por cierto. Debe estar en Las Vegas. Ya verás, Delgado. Delgado, ya verás, Delgado. Está. No repetirás esa frase. No, 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 ha sido lo peor de lo peor dentro del PP. No, Delgado es una enemiga de la democracia. Una defensora de la prevaricación que lo ha hecho públicamente. Es más, ha defendido la prevaricación por la que fue expulsado su íntimo garzón diciendo que qué bien se hizo lo de espiar a los abogados por orden del juez. Esta es la ministra de Justicia. No, esta está contra la democracia. Otro de los candidatos, Federico, José Manuel García Margallo, que ayer también estuvo aquí. Van a pasar absolutamente todos. Oye, cuando tienen urgencia, ¿cómo van a confesarse? Absolutamente, absolutamente. Dice que algunos compañeros de formación lo han criticado por mantener debates con líderes independentistas, aunque él considera que es lo civilizado que hay que hacer y que están diciendo, o que piensan algunos, que es el tonto útil en toda esta contienda. No, útil no sé, tonto no, lo que es el malo, pero tonto no. Además, demostró ayer que lo que tiene es más cara que un saco de euros, ¿eh? Porque, oye, es que yo estaba atónito, ¿tú lo conoces más? Yo como era, a mí siempre me había huido y yo siempre lo había platicado. Es que era el programa de Aznar del 93. Ya nos lo has contado cuatro o cinco veces, a ver si sales ya de tu asombro. No, si lo que quiero es que tú me des una salida. Pero una salida... Pero no que me reproches, ¿ves? Sálvame. Bueno, y una cosa más. El abogado de Carles Puigdemont, Jaume Aronso Cuevillas, ha anunciado que el presidente ha trasladado, el expresidente catalán ha trasladado su residencia de Berlín a Hamburgo por cuestiones de seguridad. Ah, de seguridad. Es decir que en Hamburgo se vive bastante mejor que en Berlín. Tal vez por eso ayer ya pedía Puigdemont al Parlamento catalán que le pagasen los gastos de desplazamiento y ese tipo de cosas. Y se ha rescatado esta mañana a un grupo de 20 inmigrantes, Federico, porque no caigan en el olvido los que están llegando a nuestras costas y solamente sean protagonistas los 629 del Acuarios. No habrá 20 periodistas nadando para recuperar a nadie. Bueno, vamos a la crónica rosa fetén. Crónica rosa, buenos días, barra azul. Hoy muy pendientes del duelo de tacones, Federico, entre la reina y Melania Trump en unas horas. Y de brazos. Vamos a ver. Y, bueno, no, eso lo ha ganado la reina de España. Tiene los mejores brazos. Ayer me mandó Beatriz Miranda ya unas fotos. A mí me las mandó también, sí. Porque sabe que yo además soy especial seguidora de ese tipo de prácticas deportivas, las que te ponen los brazos así. Pero a mí me gustan más los de Tejerina. Bueno, no. Es que son incomparables los de la reina. Para las mujeres ya sé que os gusta más lo musculado y tal y cual. Increíble. Tú también, ¿no? Y luego, sálvame eso de fútbol en radio. Es que esto, yo no salgo de mi asombro. ¿Qué opinión te merecen los brazos de la soberana? No, nada, nada, nada. ¿A ti qué brazos te gustan? ¿Musculados o no musculados? ¿O blandengues? Pues depende, ¿para qué? ¿Para jugar al tenis musculados? Para... No, estéticamente te pregunta. Sí, es que no me fijo mucho en los brazos. Ahora te paso la foto, Luis. Ah, pensé que ahí vas a... Ah, no, yo ya, vamos. Pues ama que no levanto yo bricks de leche y no lo consigo. Bueno, en cualquier caso, veremos ese duelo de los tacones, Federico. Y yo tengo una apuesta, y es que Melania va a lucir moda española. Ya sabes que ella, además, lo ha hecho en contadas ocasiones, con además un excelente resultado. Hablando de familias reales, la británica, el padre de Meghan, es que le ha costado... ¿Cómo que hablando de familias reales? Melania, ¿qué tiene que ver con la familia real? ¿Qué me vuelves loco? Los reyes que reciben a los reyes de España son la familia real española. Ya comprendo. Soraya Sánchez de Santamaría acaba de hacer público que va a presentar su candidatura para presidir el Partido Popular. A ver si aprendes a respetar mis batidumias. Atención, porque a la una de la tarde ha convocado a los medios de comunicación en la entrada del Congreso de los Diputados. Para que se vea que ella no es del partido. Claro, es curioso. Se desplaza, ¿no? No va a Génova, como el resto de los candidatos. No, porque ella no es del partido, ella es del régimen. Pero es que ya no tiene ningún cargo del partido. Bueno, pero Pablo Casar no está a la puerta del partido. Es que es portavoz del partido. Pero, pero, pero si tu aspiración... Es vicesecretario del Partido Popular y portavoz del partido. Pero si tu aspiración es ser presidido del Partido Popular, hombre, alguna imagen tienes que tener en la vinculación con el Partido Popular. Pero ella lo que es es diputada. El único cargo orgánico que tiene en el Partido Popular es diputada nacional. Sí, en una candidatura del Partido Popular... Si Dios quiere y la burra no se muere, Cospedal será candidata. ¿Veis cómo era un fijo en la quiniela? No, pero no, pero tú es que todo, solo coges lo que te conviene. No, claro, no, eso ha fastidiado. Pero a ver, insisto rápido en la misma pregunta. ¿Por qué dais por hecho que Cospedal se va a presentar en lugar de decir, vale, viene Soraya, yo voy con Casado y apoyo a Casado? No, no, eso sería lo razonable. Pero ¿desde cuándo es tarde o se han comportado razonablemente? Ah, no, no, perdón. De todas formas, tenéis que tener en cuenta que uno puede anunciar su candidatura y después hacer pactos a posteriori, ¿eh? Sí. O sea, que el plazo acaba mañana. O sea, la segunda vuelta va a... Dime uno con quien pueda pasar Soraya. Y aquí a la votación, pues te puede retirar la candidatura y apoyar a otra, o sea, no pasa nada. De momento la única que no ha anunciado que se va a presentar es María Dolores de Cospedal. La única. El mismo método ha utilizado Soraya Sante-Santamaría que Pablo Casado a través de Twitter, antes un teletipo en la agencia, necesitando fuentes de su entorno y ella misma, por su propia boca, en su cuenta oficial de Twitter, no en la cuenta esta que se inventaron o que alguien se inventó para... Hacedme caso, lo que hace falta es averiguar si Cospedal está dispuesta o no a apoyar a Casado en un momento de... Eso lo vamos a ver, eso lo vamos a ver en menos de una hora. No, señor. En cuanto a ver a Crónica Rosa. ¿Qué equivocas, querido Federico? No, no, Luis. Primero vamos a ver si se... Porque si no se presentara, ya está claro. Y si se presenta, entonces luego veríamos. Pero ya te digo que es todos contra Soraya. Y esta no sabe todavía lo que es una ensalada de bofetadas en el Partido Popular. Las ha dado todas por la espalda, pero bofetadas no ha recibido ninguna. Le tiene muchas ganas, mucha gente. Hombre, todas, todas las ganas. Bueno, pues es superviviente, es en estado puro. Exactamente. No, es Crónica Rosa. Superviviente.